¡Hola! En esta ocasión vamos a responder una pregunta de Christopher Gustavo Neira Roa. Él pregunta, ¿por qué si el grafeno es mejor que el litio para las baterías, además de que es más seguro y barato, no se implementan en los dispositivos nuevos? ¿No haría que tuviesen cargas más rápidas y de mayor duración? Muchas gracias por la pregunta, Christopher. Bueno, déjame contarte que la extracción del litio y su aplicación del litio para baterías es algo que comenzó aproximadamente en los años 90. Sin embargo, por otro lado, el grafito fue descubierto recién en el año 2004. Eso puede sonar hace mucho tiempo, pero en términos de desarrollo tecnológico es bastante. De hecho, el premio Nobel también se otorgó en el año 2010 por el descubrimiento del grafeno. ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un compuesto de carbono que tiene propiedades espectaculares en el ámbito de la nanotecnología. Es un material transparente, es un gran conductor eléctrico y también es muy resistente. De hecho, el grafeno es el grafito, pero una capa muy muy delgada. Podríamos decir que el grafito en realidad son muchas capas de grafeno una sobre otra. El grafeno sería entonces como una pequeña lámina de un espesor muy muy bajito, como de un átomo. Respecto a la razón por la cual todavía no se hace, no se comercializa o no se utiliza a gran escala, es precisamente porque a diferencia del litio, que el litio se extrae, el grafeno hay que fabricarlo. Es necesario que sea fabricado. De hecho, una forma de fabricarlo, no tengo un lápiz grafito color negro, pero es muy similar. Para fabricarlo, uno simplemente tendría que poner un scotch y sacarlo rápidamente. Esa es una manera de fabricar grafeno. Me van a decir, pero ¿cómo? Me van a decir, esto es muy sencillo y muy fácil de hacer. Bueno, podríamos obtener grafeno y solo lo podríamos revisar a través de un microscopio, pero la calidad de este grafeno no necesariamente va a cumplir con nuestros requerimientos. Si bien es muy fácil de realizarlo, pueden intentarlo en su casa, tratar de generar grafeno, pueden pegar una cinta y sacarlo muy rápidamente. De hecho, también se pueden generar rayos X haciendo esto, creando. La estructura que tiene tiene que ser muy perfecta y muy específica, por lo tanto no es tan fácil de fabricarlo. Sobre todo, entonces, en términos de fabricación en masa. Tiene que tener ciertos requerimientos para que pueda ser utilizado en dispositivos electrónicos. Sin embargo, es algo en lo que se está trabajando y cada vez se encuentran maneras más rápidas, más eficientes y de generar un grafeno de mejor calidad. Así que no crean que falta mucho tiempo para que podamos tener artículos electrónicos en nuestro hogar que contengan grafeno. Espero que les haya gustado esta respuesta. Intenten hacer grafeno en su casa, aunque no puedan verlo bien. Y síganos para más Mime en Casa. ¡Chao!